Entonces, vamos a continuar ya para que puedan ir a su festejo del 15, que pues es algo bonito, ¿verdad? Y pues estábamos viendo el recurso, significa volver al curso, vimos cómo se tramitaba, ¿sí? Antes pues vimos el PAI y el PAMA, vimos que serán diferentes en el procedimiento, vimos el procedimiento de cada uno de ellos, ¿sí? Y vimos cómo se tramitaba, vimos en qué causales no procedía, su plazo, vimos la procedencia, vimos qué efectos tenía la resolución, si estábamos viendo el escrito, en la práctica el escrito normalmente lo hacen las contadoras o los contadores, ¿por qué? Como se tramita por el buzón tributario, actualmente quien lleva el buzón tributario lo controla ese contador o la contadora, ¿sí? Este, no es lo correcto y yo no lo recomiendo a menos que el contador o la contadora sean expertos, o sea, en materia fiscal que sepan hacerlo, pero es como si yo siendo abogado quiero hacer una contabilidad, pues no, ¿verdad? Entonces ellos pues deben hacer su contabilidad y dejar al abogado para que formule los agravios o los argumentos de defensa, pero bueno, cada quien, este, es muy importante que si primero se presenta el recurso, debe estar bien tramitado, porque en la siguiente instancia ya no se van a analizar, ¿sí?, cuestiones que se debieron haber tramitado, ventilado en el recurso, es decir, en la siguiente instancia sólo puedes impugnar la resolución al recurso, pero ya no todo lo que se vio en el recurso, ¿me explico? Entonces por eso es que debe estar también tramitado, si ustedes reciben un asunto después del recurso les va a costar más trabajo y deben de cobrar un poquito más porque no va a ser sencillo tratar de componer lo que tal vez se hizo mal en el recurso, ya en la siguiente instancia el juez o el magistrado no nos va a aceptar corregir lo que no se hizo durante el recurso y que normalmente nos equivocamos, no ofrecemos las pruebas idóneas, ni ofrecemos a veces los argumentos correctos en el recurso y si no ofrecemos las pruebas y los argumentos correctos, en la siguiente instancia ya no nos van a aceptar, ¿sí? porque nos van a decir, tuviste garantía de audiencia en la auditoría, tuviste tu recurso y ¿por qué hasta el juicio me vienes a decir tal, 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 ¿me explico? Sí, entonces ya tuvimos dos opciones, durante la auditoría o la revisión pudimos haber manifestado lo que a nuestro interés convenía y después estuvimos en el recurso y entonces el magistrado me va a decir no me puedes poner argumentos novedosos ¿sale? estás limitado y no te voy a aceptar todos tus argumentos novedosos, va a depender de mi criterio aceptártelos o no porque ya tuviste dos instancias entre comillas instancias, ¿sale? garantía de audiencia y recurso entonces debe estar bien formulado ¿cuándo recomiendo el recurso? cuando no hay tiempo ya se te va a vencer el plazo pues presenta el recurso porque hacer una demanda te vas a tardar más tiempo ¿estamos? entonces es muy importante el recurso ¿qué elementos contiene un escrito de recurso? y ahorita lo vamos a comparar salud ¿para qué le sirva? salud con una demanda civil si quieren ¿sí? entonces dice aquí nombre domicilio fiscal RPC y domicilio para notificaciones en civil si lleva el nombre la denominación no lleva el domicilio fiscal no lleva el RPC y si lleva un domicilio para notificaciones ¿estamos? ¿sale? estamos en civil entonces nada más van mis datos ¿sí? pero no va todo eso en fiscal le agregamos también el correo electrónico eso es importante ¿hecho? ¿sale? personas autorizadas para las notificaciones en fiscal en civil también ¿sale? por ejemplo ¿por qué es civil? no sé si se me ocurre puedo haber sido laboral pero bueno civil después sigue autoridad a la que se dirige ¿hecho? en materia civil se dirige a un juzgado ya sea menor ¿sí? de partido ¿estamos? en la ciudad de México la organización de los tribunales es diferente al estado de Guanajuato tienen una organización distinta no civil ni de partido son diferentes un poquito distintos ¿sale? pero aquí es autoridad fiscal ¿quiénes pueden ser? pues dependiendo de quién me le mita en fiscal tenemos algo muy interesante cuando ustedes tengan el crédito fiscal al final del mismo va a tener en el último párrafo el plazo para presentar el recurso ante quién lo pueden presentar está bien padre porque en civil nada más te llega el cliente y este ¡ay! me hicieron esto ¡ay! me pasó esto ¡ay! ocurrió esto y no sabes ni qué ni a dónde ni en qué vía ni nada y en fiscal está bien padre porque es obligación de la autoridad de escribirte en todos estos documentos qué medio de defensa procede y ya quedamos que si no te lo indican se duplique el plazo para presentar el medio de defensa ¡sale! y en civil en mercantil en laboral ¿no? te despiden en laboral y nunca te dicen dónde puedes ir qué puedes hacer cuáles son las vidas cuál es el plazo nada ¿verdad? y aquí en fiscal entonces si es impuestos federales al área jurídica del SAT si son impuestos estatales o federales que cobra el gobierno del estado en la Procuraduría Fiscal del Estado ¿sí? si es del IMSS ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina y siempre tienes que pedir que se suspenda el pago ¿sale? ¿sí? y redactar los hechos ¡sí! eso sería como por ejemplo el primer que llegó que llegó y no te dio nada más que lo había notificado para marcar el ámbito sería por ejemplo presentar la suspensión del PAE nada más sí sí pero lo tienes que hacer en el escrito del recurso ¿estamos? para que el PAE ya no avance el embargosito lo van a ejecutar pero ahí se va a detener ¿de acuerdo? es una especie de amparo ¿verdad? estamos para que se suspenda todo ¿hecho? pero ya está hecho el PAE está detenido el PAE termina cuando se rematan los bienes ¿sí? ¿estamos? ya no avanza no, es así actualizaciones recargos y multa no se eliminan lo único que se detiene es que pierdas tus bienes procedimiento administrativo de ejecutación pero ese es el que dice que se quita los bienes ¿estamos? ¿estamos? entonces en el escrito de recurso debe redactar la suspensión del PAE en civil hay suspensión ¿en civil hay suspensión? no pues no piense que en civil hay denominadas medidas cautelares y cuando tú no quieres que se te ejecuten las medidas cautelares dejas una garantía entonces es una especie de suspensión ¿estamos? ¿hecho? entonces aquí si se suspende ¿qué requisitos me piden? es que lo soliciten y se me va a suspender el tiempo que dure en resolverse el recurso ¿de acuerdo? ¿sale? tienes que redactar los hechos ¿vale? ya está si ya está el embargo esa es la garantía ¿me explico? si por ejemplo en civil dice pues como medida cautelar pues que le quiten la casa o que le embarguen la casa pues ya está la garantía de si pierdes el caso pues con la casa se va a cobrar los alimentos que debía ¿no? entonces igual aquí ya me embargaron la computadora que no podían embargármelo pero ya me la embargaron entonces esa va a ser la garantía del pago de las contribuciones y con eso se va a detener el procedimiento administrativo de ejecución ¿estamos? los hechos en civil la parte más importante son los hechos en laboral también son los hechos en mercantil son los hechos en fiscal ¿estamos? en fiscal lo más importante son los agrarios en civil me tardo dos, tres días en redactar los hechos porque deben estar muy bien ¿qué es lo que pasa en civil con los hechos? puedo confesar ¿estamos? entonces puedo poner algo que evidencie mi responsabilidad o que no hay responsabilidad en la otra parte ¿estamos? los desmentaron mucho y los vuelvo a leer y los vuelvo a redactar y les cambio la redacción porque si los hechos no están bien me puede afectar en el recurso fiscal los hechos no son tan importantes ¿por qué? porque la autoridad ya trae los hechos en el expediente ¿sí? porque antes hubo un procedimiento fiscal o administrativo entonces la autoridad ya conoce los hechos entonces aquí nada más breve me hicieron una auditoría me terminaron un crédito por la cantidad tal no estoy de acuerdo por lo tanto presento el recurso tres parrafitos cuatro parrafitos o un solo párrafo puedo poner único ya en civil el mercantil no deben estar bien correctos bien precisos bien completos si me falta un hecho ya después no lo puedo reclamar ¿estamos? ¿se me olvidó decir en civil que yo no soy su papá ya no valió ¿estamos? ¿ya? ¿sí? entonces ya valió entonces por eso los tengo que redactar correctamente ¿sale? aquí no no hay tanto problema después tengo que poner la resolución definitiva ahí no va a haber tampoco problema porque la resolución me la va a entregar el cliente si el cliente la perdió ahí va a haber un problema ¿sí? se le extravió la rompió no la tiene se la dio a otro asesor ¿estamos? entonces voy a tener que solicitar a la autoridad una copia por lo menos porque uno de los requisitos es que le anexe el acto por lo menos en copia ¿estamos? ¿hecho? entonces también voy a pedir voy a decir que pido en civil ¿qué pides? pides el reconocimiento de un derecho ¿verdad? pides la indemnización pides daño moral pides que te paguen una cantidad ¿sí? pides cuestiones a lo mejor materiales ¿no? principalmente porque la mayoría de nuestros clientes van por algo económico entonces en civil en laboral van por algo económico en mercantil también ¿cierto? aquí ¿qué quieres? pues prácticamente que el acto que te entregó el cliente no exista se rompa desaparezca ¿me explico? ¿por qué? porque ese documento dice que tu cliente tiene que pagar tanto dinero en tal día entonces ¿por qué vas? porque eso no exista entonces ¿qué implica? nulidad dice y llana ese es tu propósito que ese acto sea nulo ¿y eso qué es eso de lisa y llanamente? sin ninguna objeción nulo eso es lisa y llana sin ninguna explicación sin ninguna salvedad que sea nulo ¿de acuerdo? es como a lo mejor en civil dicen anular el matrimonio ¿si? entonces aquí sería anular el acto es lo que tú pretendes y lo más difícil aquí en civil son los hechos aquí lo más difícil son los agravios y aquí les puse premisa mayor premisa menor y conclusiones ¿estamos? sí entonces para el siguiente parcial los voy a poner a hacer un agravio ahorita no porque van a tener el examen pero ya para nuestra siguiente clase vamos a hacer el primer argumento y les voy a poner un acto y van a hacer ustedes el argumento les voy a mostrar un argumento ya hecho y ustedes van a hacer su propio argumento eso es lo difícil aquí ¿cuántos argumentos? muchos no solo uno ¿si? los hechos si dije puede ser único pero los argumentos tienen que ser varios tengo tengo un material que les voy a compartir también que se llama que hay como 50 o 60 ejemplos de argumentos en materia fiscal ya redactados ¿sale? se llaman agravios en materia fiscal son como 60 o 70 hojas con ejemplos de agravios para que en el segundo parcial ustedes me redacten uno por lo menos les pido uno ¿sale? bien vienen las pruebas los hechos los pueden poner antes los pueden poner después donde ustedes gusten pero deben estar los hechos si cambian el orden no hay problema pero deben estar estos elementos todo lo que estamos viendo de reglas en este recurso aplican para el otro que vamos a ver ¿qué pruebas voy a agregar? ya les había comentado documentos normalmente documentos si es pericial solo que sea de fondo el pago de impuestos o que haya una interprofesión o una no ya les dije suspensión del PAE la puedo poner arriba la puedo poner abajo donde sea no la pongan dos veces ¿sí? ¿por qué lo puse en un orden y en otro? porque la ley dice un orden pero a mí me gusta ponerlo en el que está aquí ¿sale? luego lo que pides ¿qué vas a pedir al final? mis petitorios van en orden a como es el descrito primero ¿qué pones arriba en el descrito? asunto se presenta recurso entonces primero se me tenga por presentar tu recurso segundo se me tenga por acreditada mi personalidad tercero se me tenga por señalando municipio para notificaciones y personas autorizadas tercero ¿sí? y así vas en el orden del escrito ya el último en el momento procesal oportuno se decreta en la nulidad dice llana del acto o los actos impugnados ¿sí? ¿sí? ya no se le pone más si le puedes poner ahí algunas pero el más importante que no te debe faltar y puede ser único en el momento procesal oportuno se decreta la nulidad dice llana de los actos impugnados ¿sí? también pedimos el PAI ¿verdad? se me tenga por solicitar un procedimiento administrativo de ejecución y se otorgue para no causar afectaciones a mis intereses se me tenga por ofreciendo las pruebas correspondientes documental pública privada consistente tal y tal o sea vas describiendo como que lo que dice el escrito ¿no? ¿sí? ¿estamos? lugar fecha y protesto siempre protesto lo necesario lugar fecha y firma y por último vimos los anexos quien eres los actos impugnados ya le quedamos que si no los tienes va a estar complicado la constancia de cuando te notificaron ¿para qué sirve la constancia de cuando te notificaron? para el término la autoridad va a contar el término si se fijan en civil no hay constancia de notificación estamos nada más sujetos a las prescripciones aquí sí hay constancia de notificación pruebas normalmente son documentos o pericial ¿sale? documental pública son los actos de la autoridad o de fedatarios las privadas los que yo hice o los que hicieron los particulares la pericial contable solo que sea de fondo los impuestos cuando he presentado yo periciales contables cuando está de por medio una devolución les dije que procedí en contra de devoluciones ¿verdad? entonces cuando hay una devolución de por medio ofrezco la pericial para que el perito determine la cantidad a devolver ¿estamos? no debo impuestos ofrezco un perito para que el perito diga que no debo impuestos saque el cálculo y diga que no debo impuestos y así ¿que se ha dado un contador público titulado con cédula y título de contador no el CPC quedamos que era un contador certificado para cuando haya empresas que realizan muchas operaciones ¿estamos? certifiquen que está bien la contabilidad y les pagan muy bien ya lo habíamos comentado y ellos son los certificados toman un curso y les dan su constancia de que están certificados para emitir dictamen incluso les dije ellos son los responsables por eso les dije cuando hay una auditoría auditan al CPC ¿sí? no a la empresa solo que la empresa haya hecho algo malo no sé o se detecta una irregularidad o el CPC no presenta la información entonces sí le piden a la empresa ¿ese certificado podría ser un documental? el certificado del CPC es privado porque le hace un particular solo lo de las autoridades o lo de los notarios son documentales públicos ¿sale? ¿alguna otra duda? entonces pasamos al siguiente recurso ¿es el recurso? el caso que les mandé fue del IMSS les dije el IMSS va a embargar entonces el IMSS también determina créditos cuando las personas en este caso los patrones no hayan pagado las cuotas y aportaciones de los trabajadores es obligación de los patrones dar seguridad social pero como los patrones no pueden crear hospitales ¿sí? el Estado crea los hospitales y a cambio les cobra una cuota a los patrones ¿quiénes deben dar seguridad social? todos los patrones si yo hoy le digo a la compañera ¿sabes qué? hoy me vas a ayudar a hacer una demanda fiscal que tengo que entregar el lunes ya soy patrón y le tengo que dar seguridad social y la tengo que dar de alta por los días o el día en que ella vaya a realizar esa actividad ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces no lo hacemos ¿verdad? nada más la contrato y le doy un pago y listo y entonces ya estoy evadiendo el pago de cuotas ¿cierto? me detecto a la autoridad me va a hacer una auditoría me va a decir muéstrame los pagos de tu trabajadora que vino aquí que a tu despacho tal día y dice no pues no los tengo entonces te voy a determinar presuntivamente las cuotas que me tienes que pagar de ella y te invito la resolución te la notifico te doy 15 días para pagar o para impugnar en esos 15 días yo tengo que hacer el recurso ¿qué voy a alegar ahí? pues va a estar bien complicado ¿verdad? porque si fue real entonces ¿a qué me voy? a la forma ah no me notificaste en tiempo ah no me diste mi garantía de audiencia ah violaste el procedimiento entonces no me voy a ir a una pericia ¿verdad? ¿sí? me voy a ir a la forma esos son 15 días ¿sí? en el otro bueno es para confundir al enemigo ¿sale? si es para que estudien para que cheque así es ¿sale? ¿quién lo conoce de este recurso? el otro fue el SAM aquí es el Consejo Consultivo del IMSS 15 días para presentarlo su fundamento 294 de ley de NIMS y tiene un reglamento del recurso les voy a compartir este material ¿sale? es el artículo 6 si es supletorio el código fiscal todo lo que ya vimos hace ratito aplica en su mayoría para este recurso ¿hecho? ¿por qué? porque lo que saqué del recurso anterior está regulado en el código fiscal ¿vale? cuando no aplique el código fiscal que sería la excepción se va a aplicar el código federal de procedimientos civiles entonces así podemos tomar bien las partes que vienen dentro del en la ley de NIMS viene un reglamento del recurso de inconformidad ese es el fundamento de esto de ahí saqué este material ¿sí? si el escrito está mal espero que no les van a dar cinco días para aclararlo o completarlo no les recomiendo porque a veces los clientes no están disponibles para firmarnos ¿de acuerdo? entonces debe ir bien ¿cómo se tramita? lo presento ¿sí? me lo revisan ¿a quién lo tramita? se llama secretario técnico del consejo consultivo es un abogado o abogada del IMSS lo presento ¿está bien? no hay problema ¿está mal? me requieren se desahogan las pruebas en este caso normalmente son documentales que damos ¿verdad? y se presenta la resolución vamos a comparar este procedimiento rápido con el civil igual presento la demanda civil si está mal me requieren ¿sí? me la admiten ¿sale? se abren las etapas de desahogo de pruebas de alegatos y resolución o sea es igual lo único que que se agrega en civil son alegatos aquí no hay alegatos ¿sí? entonces no no tiene mayor complicación ¿sale? si no presento lo que me piden en el tiempo se desecha por procedente ¿sí? ya vimos los requisitos del escrito lo comparamos nombre y domicilio de recurrentes igual notificaciones es igual aquí cambia es registro patronal pero los recursos también los pueden presentar los trabajadores cuando sean afectados por el Instituto Mexicano del Seguro Social normalmente es en materia de pensiones o riesgos de trabajo es lo más común entonces esa de riesgos de trabajo se puede ir a lo laboral también ¿sale? entonces el registro patronal pues prácticamente se compone de elementos del RFC no me piden correo pues agreguen de todos modos no importa el correo yo a los recursos también les pongo el teléfono me ha funcionado a veces me hablan la autoridad me dice oye ya recibimos tu recurso este tenemos queremos platicar contigo entonces yo para pues no por corrupción sino por para ver el trámite o alguna cuestión fiscal ¿sí me explico? y sirve el teléfono a veces o a veces dicen oiga pues si lo recibimos pero una hoja no se ve no la podría mandar cosas por el estilo yo les recomiendo que pongan el teléfono ¿sale? igual la autoridad quien emitió el acto el acto fecha y número de las liquidaciones el IMSS normalmente emite varias liquidaciones varios créditos en uno solo entonces hay que poner el número y fecha de la liquidación tu motivo de inconformidad que serían los agravios ¿sí? las pruebas y lo que me faltó aquí es supletorio el código fiscal entonces lo agarran del otro material ¿sí? esto es lo que dice el reglamento de recursos de inconformidad nada más lo puse eso que dice pero no remite a lo que falte al código fiscal entonces ¿qué me faltaría aquí? algo bien importante ¿qué me faltó? ¿y qué es el licencián? lugar fecha y firma ¿qué más? pero algo bien importante ¿qué más? ¿vale? no es que a ustedes no les preocupa porque a ustedes no les van a quitar sus cosas ¿verdad? suspensión del par eso es lo que le interesa al cliente a ustedes yo sé que no porque no son suyos ¿verdad? pero al cliente sí y se fijan ese es el problema con nosotros los estudiantes de derecho nada más pensamos en nosotros yo cuando me llegue a un asunto se los juro que yo nada más pienso en el cliente ¿sí? pobre cliente ¿qué es lo que le van a hacer? y tratar de evitar que le hagan esas cosas entonces para el cliente ¿qué es lo fundamental? eliminar el crédito pero sobre todo que no le quiten sus cosas y no perderlas entonces si se fijan aquí me falta lo de la suspensión del país ¿cierto? ¿sí? y es esencial pedir la suspensión de ese procedimiento de embargo ¿sale? entre otras cosas como atinadamente dijo la compañera falta lugar pecho y firma protesto ¿cuándo procede? pues cuando afecta al contribuyente de sus derechos ¿cuándo afecta? pues imagínense le están pidiendo que pague 200 mil pesos ¿le afecta o no? y le van a ir a embargar 200 mil pesos pues ahí está la afectación ¿cierto? de patrones a los trabajadores ¿en qué les afecta? que no le reconozcan semanas cotizadas que no le reconozcan una enfermedad que el patrón no esté pagando o no haya pagado lo correspondiente entonces también los trabajadores ustedes los pueden defender que una pensión no se le esté dando bien entonces todo lo que le haga el INSS a un trabajador ustedes también lo pueden litigar vía recurso las pruebas bueno pues ya lo comentamos aquí lo repetí y por último acuérdense que también me falta en el escrito poner que pido la nulidad lice y llana ¿hecho? va a resolver ¿quién? en el anterior recurso resolví el área jurídica del SAT ¿cierto? aquí recibe este resuelve un consejo consultivo se integra por es trabajador representante de trabajador representante de patrón representante de sindicato es un consejo ¿sale? como las juntas ¿sí sabían? entonces es similar a como se integran las juntas las juntas se integran por gobierno parte patronal y parte laboral ¿cierto? bueno pues aquí el consejo consultivo se integra igual y hay representantes de patrones y representantes de trabajador representante de sindicato y representante de autoridad y ellos son los que resuelven votan el recurso el secretario del consejo técnico consultivo les entrega a los miembros un proyecto de resolución lo leen y lo votan a ver quién vota por nulidad levantan la mano quién vota porque se reponga el acto quién vota porque se confirme y lo votan ¿sí? y la decisión la da a conocer el secretario del consejo técnico mediante una resolución ¿estamos? ¿alguna duda? en la práctica ¿qué es lo único que hacemos? el escrito y presentar todo lo demás como dijo hace rato su compañera ¿a poco yo tramito el PAE? ¿a poco yo tramito el PAMA? no todo lo hace la autoridad pero ustedes lo deben conocer para saber que van a impugnar ¿sí? y cómo le van a hacer para impugnar y para asesorar al cliente porque a veces el cliente no quiere que lo defiendas nada más te habla para preguntarte qué va a pasar ¿sí? imagínate te pregunta oiga me llegó un embargo civil mercantil ¿de qué? no pues fiscal ah pues de qué tipo de qué autoridad etcétera entonces tienes que conocer todo esto para asesorarlo porque te van a lanzar cuestionamientos tremendos en una vez fui a en una vez asesoré a un cliente se aventó una hora haciéndome preguntas de todo tipo relacionado con el procedimiento fiscal que tenía no salió encasado me exprimió no sé desafortunadamente no me pago y después tuve que estarle cobrando la asesoría estamos pero bueno y eso es otra cosa entonces ahí la situación es que debemos de tener los conocimientos porque cliente se va a dar cuenta de nuestra ignorancia porque a lo mejor ya consultó alguien más y está pidiendo otro punto de vista y va a comparar a esta si sabe este no sabe este si sabe y aquel no sabe y nada más andan comprobando entonces por eso debemos estar bien preparados y hablar con seguridad bueno pues entonces no les quito más su tiempo nos vemos de hoy en 8 para el examen pensamiento positivo y esperamos que todo salga muy bien gracias